Vete a chica. Hola, María Ángela. Hola. ¿Qué es María Ángela? Aquí, parada. ¿A qué te dedica María Ángela? Pues ahorita a nada. ¿Nada? Así facilito. Sí, así facilito. ¿Y cómo come? ¿Cómo vives? Pues por ahí. ¿Por ahí? Por ahí y por acá. Pero no tienes esposo, nada. No, nada. ¿No estás en tu plano del matrimonio? Nada de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué no me gustas usted? ¿Quieres estudiar o tampoco? No. ¿Tampoco quieres estudiar? No. ¿Y qué quieres hacer? No sé. Lo que Dios me propone ahí. ¿Lo que Dios te proponga o lo que tú te propongas? O sea, yo, obvio, sí. Pero, pues, no sé qué hacer ahorita. Pero ahorita te veo que estás haciendo videos. Sí. ¿Cómo estás en la página? Ahorita estoy en una página, en la página del chico que nos está ayudando. Se llama Ron La Gente. ¿Y en tu página cómo está? ¿O en tu Instagram? En el Instagram. María Ángel Pérez 03. ¿Y por qué 03? No sé. Así lo crees. ¿Y qué tal? ¿Cuánto? ¿Te sientes? ¿Siguen bastante gente? Pues, ahorita me están empezando a seguir. ¿Ahorita? Sí. ¿Cómo ahorita, ahorita? ¿Cuánto te han seguido hoy día? Eh, como 20, 25. ¿O ya con los videos que yo te hice? Sí. ¿Mañana te van a subir, te van a seguir 20 más? Ya, ojalá. ¿O 50 más? Ojalá. Ya, sí. Sí, porque la gente te ve y te sigue. Y te... Bueno, ¿y cuál es tu... ¿Cómo te gustan los... 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 que Dios te mande un enamorado? ¿Cómo quisiste? Pues, lo primero, cariñoso. Que me trate bien, que me respete, que me saque a pasear. Pues, lo más bonito que haya de una persona. ¿Cuál es lo más bonito para usted? Pues, el respeto. Es lo primordial. ¿Y los enamorados? ¿Se ha tenido enamorado? Sí, claro. ¿Y los que hayan tenido no lo han respetado? No. ¿Han tratado mal? No, no es eso, sino los... los mujeriegos. ¿Somos... los hombres... los hombres somos mujeriegos? Pues, sí. ¿No vamos a ser hombreiegos? ¿Ah? Son mujeriegos. ¿A usted lo... lo pescó con otra? Pues, sí. Siempre. Siempre me pasa lo mismo. ¿Hale serio? Pues, sí. ¿Cómo lo mismo? ¿Qué le ha pasado? Pues, que lo encuentro con otra. ¿Puede usted lo anda buscando? No, yo no. Lo veo solito. ¿En el teléfono? ¿Qué? ¿A usted le gusta revisar los teléfonos? A mí, sí. ¿Y por qué revisar los teléfonos? Porque sí, porque hay que revisar. No, porque... el que... el que busca lo que no tiene, encuentra lo que no debe. ¿Pero qué se va a hacer? Así somos las mujeres. Celosas. Bueno, yo sí soy muy celosa. ¿Usted? Yo sí. ¿Es tóxica? Muchísima. Ah, de serio. ¿No parece? Con esa cara que tiene de mosquita muerta. ¿Celosísima, celosísima? Muchísima. ¿Más que la ñaña? Bueno, ella no sé si es celosa. Pero no, pues si tú vives con ella. Pero yo no sé cómo es ella en sus relaciones. ¿Cómo se llama? Decide. Ven acá y decirle.